hola que tal voy a tratar de pasarme la temporada la temporada la etapa hoy ya que subí dos niveles creo dos o tres niveles desde la última vez que grabé si mal no me equivoco y me llené la barrita esta de cápsulas de energía para poder recuperarme todas las veces posibles entonces vamos a pasar en esto esto ya lo hice así que hoy es la vencida gente hoy voy a terminarme esto sí o sí si no haré mil cortes hasta que me lo termine sí 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 lo que digas estoy al hombre por favor hay que bajar la salud al máximo a ver vamos allá no 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 Tengo uno con el Kamehá Tengo uno con el Kamehá Tengo uno con el Kamehá Y... Y... Puedo... Hacer maravillas También me subí la vida Me subí la vida Y nada Y nada El Kamehá nos va mejor en... No, o sea, así Los golpes de aquí están normal No, o sea, no he hecho nada con ellos Pero ahora sí, más fácil El primero es mucho más fácil, ¿no? O sea... O sea... Vamos a... Tienes... Tienes... Obviamente... ¡Murió! ¡Ay, puto Crick! Sí... 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 Tienes que bajarle... Creo que la mitad de la vida hay que bajarle Tienes que bajarle... Creo que la mitad de la vida hay que bajarle Y ya... Funciona ¡Ehhh! ¡Muchas! ¡Eh! ¡Muchas! ¡Nos vemos un viaje! ¡Muchas! ¡Plamos! ¡Um, esto se va a recuperar! ¡Um, por el inverso! ¡Com, un error mío! ¡Dum, lo ha hecho! ¡Muchas! Un error mismo, por el menos... ¡SULPAR SAYEAR JINDA! ¡Muchas! ¡AM, no! ¡Aaah! ¡E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E! ¡Muchas! Estoy muy atento a ese tipo de cosas porque esas cosas me revientan muy fuerte Y volvió a morir Klee ¿Qué Klee? ¿Por qué te mueres? Otra vez, no me acabo de hacer más Tengo que morir, intentaré el deslizamiento ¿Qué tal? Salgo por seguida, por favor Déjalo un poco más Déjalo un poco más y ya está, a ver Vamos, vamos, vamos Esto va a ser rapidísimo Si viene... Muy bien, me tiró super lejos Ahí viene Picoro Obviamente, si... Me tiró... Está a la mitad, eh Vamos Yo esto lo podía hacer Lo que no podía hacer era lo que cuando ya llegaba Goku Ahí ya no podía No sé, parece que cada vez que pasa una etapa Le suben un poco la dificultad, puede ser, es posible Cada vez que obviamente yo suben de nivel, le suben la dificultad Así que, quiero hacerlo rápido antes de subir tanto de nivel Porque si no, estoy perdido Más o menos conozco como va todo Más o menos conozco como va todo Conozco como... como pelea No... 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 ¿Por qué no me deja de transportarme? Digo, tenia... Acaba recuperando el tema de la pelea Un minuto Un minuto Digo, un minuto Lo diría que ya le ha dado más No me emprim стала mi vida Así que... A ver, por favor, gracias Y aparece un minuto Eh, no me golpees a mi ¿Por qué le pego al aire? Ahora tengo que vencerlo, supongo, solamente, ya está Y aquí, con esto yo creo que podemos conseguir la transformación super Y ya veré Y está broma Aquí, con esto, es mejor la transformación super Hay que cobrar una cápsula de energía, ¿no? De 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 A ver, no, ¿qué estoy haciendo? Voy a poner pausa Acércate de recuperando poco a poco ¿Pero te lo pones? ¿Pero te lo pones? No te lo pones No te lo pones Ya le estamos ganando Pero ahora se pone... ¿Ves? Muy bien, aquí Se pone a ser la Genki Dama, obviamente Y yo tengo que protegerlo Ahí su madre, ya estamos en la arena uh Oh Oh Eso es recorreque THE S一些 Las ejes Así Las ejes El ¿Por qué no puedo hacer la terrorización ahora de repente? Si la encadeno por la espalda, está en la parte ¿Por qué no puedo hacer la terrorización ahora de repente? Cuesta la mierda, eh Cuando se va a meter el transporte y aún así No le da No sé por qué A mi bicho le da por disparar a ese donde sea Nos ayuda a regenerarnos a todos Pero fue igual Me vengo a teletransportar y el tipo me da igual Yo no lo entiendo El que debe estar cargando Venga Si me quieres dar otra vez Estoy feliz No sé No sé No sé No sé No sé Muy bien Vete para allá Tengo que bajarle toda la vida No, bien, 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 bien Bien Y aquí va la Super Genkinama Y le da, obviamente Y terminamos Bien Despejado Bien Aún no ganamos la La Superfase, pero bueno Me voy a volver a subir de nivel Perfecto Bien Me gusta Siguiente, ¿no? Supongo Pienso yo Entiendo yo, ¿no? Debería volver al nido Para poder haberme subido los atributos Pero bueno No lo hice Ya no puedo ligar No puedo decir nada Esto como ahora un poco más el micrófono Que me noto lejos, eh Y ahí va Krilin Y ahí va Krilin Y Y Gohan a rescatar a Goku Y aquí Nos damos cuenta de que Yo no estoy Y me voy Y todo magueyado Y me pesca frío Obviamente Y matan a Pero no, bueno No matan a Piccolo Sino que lo dejan débil Y aquí Krilin De ningún modo De ningún modo ¡Piccolo-san! Y aquí Parece que Supongo que eso No había pasado Pero bueno Y aquí matan a Noob Pues suena mas o menos igual Como Como la Como en la serie original, eh Hay que transformar su beso ya La madre, todo el mundo Me encanta porque se parece un poco a la serie En temas de cámaras y eso No, no fue tanto porque luego se demora de un capítulo a otro Transformarse, pero bueno Ya se, no es que Lo sacó, ¿cierto? Ah, no, yo Yo salvando al mundo Ahora le damos Ya conocimos lo que son las Las transformaciones, así que vamos a poder transformarlos en algún momento Mejoré al principio Ya no matarme, gracias Gracias, padre Yo estoy esperando La cara de su padre Espera No sé, o sea, si quieres me ayuda, ¿no? Está apurando, pero... Me puedes ayudar, si quieres. A ver, es para esta mierda, ¿no? Venga, por favor. Te la necesito, por favor, ¿no? A ver, es que el fan le venía a matar a la menita, ¿no? Igual le dio un palo que tiene que estar ahí. ¡Vale! ¡Me dio a mí! Vamos a cuidar, hijo de mi nanto, vamos a cuidar. Deja de cubrirte. Muy difícil. ¿En serio? ¿Cobre que se cayó acá abajo? ¿En serio? Es en la que hacemos bajar la vida justo al punto de... ¡Eh! ¡Tame! ¡Ah, Koki, Goku! Le tira un cabezazo, fuerte, super impotente y lo mata. ¡Jeje! Yo qué sé, estoy intentando avanzar más rápido porque... Es lo último que he quedado en mi vida. O sea... Quiero subir este video hoy, mínimo. O sea, ya subí un video, pero quiero subir este. O sea... Por favor. Por favor. Sigue este nivel... ...al misionero de 8. Siguiente. Bueno. Démosle, ¿no? Creo que subí muchos niveles para esta mision, eh. Voy a ir un poco menos preparado, pero bueno. No sé qué viene ahora, así que hay que darle, ¿no? Combate final. ¡Oh! ¡Cómo empezamos! La serie. ¿Cuándo empezamos? La serie, ¿no? Sí. Se pone gordo. Pero ya tenía medio cuerpo. A ver. A ver. Vamos a darle con todo nuestro modelo. Cien por ciento de modelo, o sea, no lo sé por qué. O sea, es un paseo al otro. Sí. O sea, es un gran abrazo. Que va a ser la película de... ...el largo plazo del mundo anterior. Es mucho mejor. Es mucho mejor. Espero que... ...te den su vídeo de este pago dentro de él. Del segundo, ¿no? No, no agarrajo la cola. A ver si va a tener que ver a Loco. Tengo un peligro de nosotros. Yo lo le vi, pero él me dio el... Vamos a darle a otro a Loco. Creo que se basa, esta pelea se basa en lo que hice yo en la primera. Como Goku. Cosas así. ¿Por qué no lo tengo? La idea es destruirlo yo, o sea, que yo le doy el último golpe. Es tan lejos de lo cierto. ¡Muere, tío! ¡Freezer! ¡Por fin! Por fin no puede pasar esto, un capítulo completo haciendo esto. Bien, subí de nivel otra vez. Tengo 6 atributos para darme. Perfecto. Y en el final de esto, vemos como Goku mata a Freezer. ¿Qué? ¡Ah! 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 ¿Cómo se llama eso? No me acuerdo cómo se llama eso algo, pero era... más poderoso. Muy útil. Gracias. Bueno, si tú dices, yo te dejo ahí. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! Me encanta este final de historia. Es mejor que el de la serie. No, es una broma porque la serie es épica y bastante buenísima. Típico de Son Goku, de ayudar a la ayuda. Sí, ¿no? Me la mía. Pero está bien, Son Goku. Son Goku, ¿no? Son Goku, ¿no? ¿Con qué? Y de la serie es como un granito. Y de la serie es como un granito. Pero, pero, si... Miran nos interesa, perfecto. Si, esos dos no aparecen. ¿Qué? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? ¿La serie es como un granito? ¿No se eliminarán si... ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama esta vez no? No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Muchas gracias. ¿Qué pasa ahora? La calle sin pensarlo. Todo. La situación de la historia sucede en... Es más fácil para ser solo dos. En realidad... ¿Qué pasa ahora? Hay personas que cambian la historia. Tienes toda la razón, Kaiyachi. ¿No puede ser? ¿Cómo que no puede ser? Yo, pero... Yo pienso que pueden ser más de 12, eh. Oh, ¿y este tipo quién es? No te conozco, amigo mío. bien bueno oye se nos ha ido viene voy a ustedes aquí vamos a mejorar mis atributos tengo 6 vamos a poner los super ráfagas de aquí aún más los golpes la resistencia máxima que no hace falta el ki máximo subiendo uno y la salud o salió salud siempre tengan algo siempre salud salud si es muy bien y ahora vamos a ver ya que nos queda un poquito de tiempo sencillos que a tiempo vamos a ver si logramos conseguir la super transformación en la tienda y a ver si puedo conseguirla y poder transformar el super saiyan que por algo me escogí saiyajin no hola johnny que tal como va la vida aquí pensando compañero no los peces bien qué tal como artes qué tal el pastito tiene muy bien tu vida vamos a ver si no loco entonces entonces el mío tienda de ropa tienda de guía y ya y las chai mahe comprar a ver ataques especiales tenemos el kayoken y el impulso de energía a ver si está por recuperar no no tienen super saltos atrás que pena aún no tenemos la la transformación que pena loco bueno ya no las enseñarán en algún momento de nuestra vida no hola ojan que tal tu vida bueno gente yo voy a dejar por aquí el vídeo yo espero que les haya gustado saben siempre yo quiero por favor me dejen un like y que se suscriban y que vean el anterior vídeo también que obviamente está muy entretenido y obviamente nos vemos en una próxima mis amigos y hasta la siguiente adiós chaolitos nos revimos loco hasta luego chau ¡Gracias!